hola muy buenas soy david ortega y nada en este vídeo te voy a enseñar a hacer estos timelapse que está viendo en pantalla tan chulos tan bonitos que luego en instagram pues quedan geniales así que nada si tú también quieres hacer estos timelapse con tu impresora 3d pues ya sabes que hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar cómo hacerlo paso a paso así que nada dicho esto pues dentro vídeo y ya de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscríbete no estáis activa la campanita y recordar que aquí debajo pues dejo todas mis redes sociales para que podáis seguir en ellas además seguirme en mi grupo público de telegram donde podéis ahí unidos y hablar con otros usuarios que ya están digamos en telegram para preguntar dudas de publicar digamos cosas que habéis hecho con vuestras impresoras 3d así que nada ya sabéis que todos los enlaces de mi redes sociales y enlaces de compra pues en la descripción de este vídeo y bien que vamos a necesitar para hacer este vídeo para hacer los timelapse tan chulos con nuestra impresora 3d pues nada básicamente vamos a usar unas cuantas cositas que son una ras verde vale en mi caso es una versión digamos 3 ya sé que está la 4 pero bueno con la 3 funciona realmente bien también necesitamos una tarjeta sd esta es de 8 gigas así que nada y también vamos a necesitar por supuesto pues una webcam normal y corriente que va por usb lógicamente contra digamos mayor calidad tenga la cámara en este caso es una 1080p pues mejor no se nos van a ver los timelapse también podríamos usar una cámara pero bueno eso la verdad es que yo no lo he usado porque aparte de que si que la tengo sí que tengo pero no ha usado porque claro la calidad comparado con una webcam pues la webcam es muchísimo mejor y muchísimo mayor en tema de calidad también es muy importante que en esta ras verde y con esta tarjeta sd pues tengamos instalado el sistema operativo octopi pero esto en este vídeo no lo voy a explicar porque ya lo expliqué pues en vídeos anteriores hace muchísimo tiempo así que nada por aquí arriba os dejaré el digamos el enlace a ese vídeo para que digamos que vayáis a él y así podáis instalar el sistema operativo octopi en la tarjeta sd configurar el wifi y ya una vez que tengáis eso configurado pues volvéis a este vídeo perfecto pues una vez que tenemos digamos instalado octopi en la tarjeta sd de nuestra rasberry pi pues vamos a volver a introducir en nuestro ordenador y vamos a modificar el archivo octopi punto txt además deciros que en este caso como yo voy a usar una cámara webcam por usb pues la vamos a conectar en el usb normal de nuestra rasberry pero si vais a usar vuestra cámara pi esas cámaras llevan un cable que es tipo faja y tendríamos conectarlo en el que pone cámara que sería tal que este ahora sí que si dicho esto vamos a pasar al ordenador y vamos a modificar el archivo octopi punto txt para eso tendríamos que ir a la unidad que nos ha dado nuestro ordenador que en mi caso es la g y como estáis viendo pues aquí hay un archivo que pone octopi punto txt perfecto entre todos los parámetros vamos a modificar este que pone cámara y lo vamos a poner en auto aquí podríamos cambiarlo pues si tenemos usb por usb si ponemos raspy si tenemos una cámara pi yo la verdad que con auto me funciona bastante bien así que vamos a dejar que cámara auto y para que funcione tenemos que quitar esta almohadilla del principio y como digo yo al tener una cámara usb pues también voy a descomentar a descomentar esto perdón y va a modificar aquí la resolución de digamos de la imagen voy a poner 1800 por 1920 y lo voy a subir a 30 frames se en vosotros tenéis una cámara pico simplemente tendrías que bajar un poquito más y aquí donde pone cámara raspy opción podría subir la resolución a 30 frames no recomiendo subirlo a más de 30 porque ya nos podría dar problema como digo en mi caso es una cámara usb de 1080p así que voy a poner esta resolución con estos frames que por cierto también os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo pues la misma cámara web que me he comprado yo que tengo yo para que tú también puedas comprarla así cara con esto modificado simplemente tenemos que dar a guardar y meter la sd en nuestra raspberry vale pues ya que tenemos la sd metida la cámara web conectada por el cable usb y la raspberry pi conectada por cable usb a la impresora pues ahora tenemos que irnos al navegador y acceder digamos al sistema operativo de la raspberry a través de la propia ip que le ha dado digamos nuestro router o a través de octopi punto local yo voy a entrar por octopi punto local y aquí si hemos hecho todos los pasos correctos en la pestañita de control esto lo vamos a ignorar la pestaña de control perdón pues vamos a ver en tiempo real pues lo que está viendo nuestra cámara web así que nada es verdad que opto aprende forma digamos de serie de forma por defecto ya tiene aquí un sistema de time lapse pero realmente a mí personalmente no me gusta no es tan bueno como opto labs así que vamos a hacer es instalar este plugin y cómo se hace pues nada simplemente tenemos que dar aquí arriba a la llave inglesa settings dar a plugin manager pulsamos sobre get more y buscamos opto la perfecta ya que tenemos aquí buscado opto labs pues simplemente tenemos que darle aquí a instalar una vez que se instale opto labs pues seguramente tengamos que reiniciar nuestra raspberry pi pero esto lo va a hacer todo automáticamente el sistema y listo una vez que se ha realizado nuestra raspberry pi con la digamos instalación de opto labs pues como estáis viendo nos ha aparecido aquí una pestañita que se llama lógicamente pues opto labs perfecto y una vez hecho esto vamos a darle aquí al engranaje porque lo que tenemos que hacer es configurar nuestra impresora y es básicamente para que digamos opto labs pues encienda y sepa con qué tamaño de cama vamos a estar jugando no entonces como en mi caso es una artillería ingenius vamos a dar a añadir nueva vamos a poner aquí y jerry genius y aquí en make podemos importar perfiles que ya tiene configurado artillería no está pero lo bueno que artillería tiene digamos el mismo volumen que la ender 3 entonces simplemente embarcaríamos que el t3d y aquí podríamos pues la ender 3 le decimos aquí ok y ya pues se nos importaría digamos pues el mismo tamaño con el mismo perfil de estas impresoras pero qué pasa si a mojo queremos hacer los opto labs con digamos la artillería sidewonder que es mucho más grande pues no pasa nada porque es simplemente como estáis viendo aquí hay un botón que pone customizar el perfil por lo que podríamos darle y aquí al marcar esta opción pues si bajamos un poquito nos va a dejar modificar el tamaño en x en y y en z así que podríamos poner los valores de la artillería y sidewonder que son 300 x 300 x 250 si no recuerdo mal o dos o tres y pico o tres y pico si no recuerdo mal no me acuerdo bien así que nada esto es lo bueno que se puede digamos customizar el perfil lo que sí que es importante es que aquí abajo como estáis viendo que si estamos usando cura pues tendremos que abrir esta página que esta página básicamente si bajamos si seguimos bajando pues nos va a llevar hasta un digamos un apartado que es el apartado 7 que digamos que tenemos que abrir pues este archivo y copiar esto en el gco de inicio de cura y esto es básicamente pues para que digamos que optolax en tienda digamos al gco de de nuestra impresora y así que puede hacer los digamos los timelines pues de forma correcta así que como dicho pues copiamos esto nos vamos a cura nos vamos a digamos a nuestras impresoras yo como como ya he dicho os voy a usar la tigera y genios así que vamos a darle aquí administrar impresora damos ajustes de la máquina y aquí en iniciar gco de pues vamos a pegar lo que hemos copiado de la página anterior pero como ya estoy viendo pues esto lo ponemos al principio y luego todo después pues todo lo que viene por defecto en el perfil de cura así que damos a cerrar y esto como digo es para que digamos el auto lapse pues entienda los gco de y en caso de que estemos usando pues es la icer lo pusas la icer simplemente tenemos que abrir esta página y aquí no está diciendo que tenemos que ir a las configuración de la impresora al auto al output opción y marcar la opción de ver box eco de esto simplemente es para que nuestro eje co de hecho con digamos pulsar la icer pues sea mucho más detallado y como digo pues pues para que opto la expo se entienda todo y sepa en qué momento tiene que hacer digamos el apartado del fusor para hacer esa captura porque ya no lo explicado optolais funciona de una forma muy sencilla y es que digamos la impresora va a hacer su primera capa y lo que va a hacer optolax es apartar el fusor y con la webcam o con la auto pique conectada a nuestra digamos arper y lo que va a hacer es una es una foto después va a hacer otra capa se va a apartar el fusor va a hacer otra foto y así es a terminar la pieza y una vez que digamos tenga y así una vez que haya terminado la pieza y tengamos por ejemplo pues 200 fotos optolax lo que va a hacer es unir todas esas fotos para hacer un vídeo y así de esta forma se van a generar estos temblames tan chulos así que hecho esto posiblemente damos a salvar y ya tendríamos pues nuestra impresora digamos configurada por cierto te he dicho que te suscribas no pues nada te dejo cinco segundos para que vayas al botón de aquí abajo y de suscribir ya ya está suscrito por nada así que sí vamos a continuar con el vídeo vale pues ya una vez que hemos guardado todo en la persona de optolax post tendríamos digamos por la impresora donde que es la que hemos configurado la estabilización es lo que queremos que haga el fusor en cada cambio de capa podemos que se vaya atrás al centro o atrás a la derecha a la izquierda frente que se vaya al frente que haga una especie de espiral yo la verdad que en mi caso yo siempre uso pues atrás derecha o atrás izquierda dependiendo de donde esté digamos situada la cámara luego aquí en trigger yo siempre recomiendo que sea classic every layer que simplemente es porque va a hacer una capa se va a apartar el cursor y va va a hacer una foto va a hacer otra capa se va a apartar el cursor y otra foto que digamos el proceso digamos y la forma que más me gusta a mí o tendríamos la opción de rendering que yo aquí recomiendo siempre dejar mp4 60 fps que básicamente pues eso va a ser un vídeo pues 60 frames que va a ser bastante fluido y aquí en lo que no habrás que no no hago nada y simplemente y así ya solamente tendríamos que darle aquí abajo a subir subir y amos nuestro gecko de una de su vídeo le daríamos a imprimir y ya estaría y así de esta forma tan simple pues quedarían unos time lines tan chulos que estaréis viendo en pantalla que son dignos pues para subir en instagram o para tenerlos en tu ordenador o para tenerlos ahí donde tú quieras así que nada si también te gusta este tipo de vídeos pues ya sabéis déjalo en los comentarios de este vídeo para seguir trayendo cositas de autores porque la verdad que se puede configurar incluso mucho más está el digamos la configuración más básica que trae pues este plugin de optoprint así que dicho de esto que ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscríbete no estáis activa la campanita y recordar que la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además unidos a mi grupo público de telegram y además también dejo el enlace de compra de la webcam en la descripción así que nada dicho esto me despido un sobrito y bye bye hasta luego